Justamente para insertarse en el mundo, después de una pandemia, después de los golpes que ha recibido el mundo en materia de inflación, de las necesidades que se dan a nivel alimentario, entenderlo al BRICS con los desafíos que representa para el mundo a nivel alimentario me parece que debería coordinarse acciones muy concretas y empezar a coordinar nuevas acciones con la triangulación absoluta de la ONU. O sea, acá yo entiendo que la ONU debe tener, digamos, los hilos de todos los organismos en el sentido de poder articular de mejor manera. Lo entiendo como una muy buena noticia y creo que justamente el desafío de los referentes a la hora de elegirlos debe ser la de poder dar diálogos. A mí me pone muy contento, sobre todo cuando veo jefes de Estado que están con perspectivas ideológicas opuestas, pero celebrando avances concretos en materia de desarrollo. Y lo otro que me parece importante destacar, Augusto, que esto no es un limitante, no es que Argentina a partir de enero solo puede comerciar con estos países. Sigue abierta la posibilidad de negociar con todos. Absolutamente, absolutamente. Y de hecho yo soy de la idea, o sea, acá lo que se da también de fondo que es lo que se planteaba en esta cumbre que se desarrolló entre el 22 y el 24 en Johannesburgo, que es justamente la desdolarización absoluta en el sentido de que no sea el dólar la moneda única. No es que no se quiera trabajar con el dólar, es buscar alternativas para una moneda que en este contexto también ha sufrido los impactos de la inflación. De hecho, recordemos que el año pasado el dólar recibió un 8% de inflación y es ahí donde se buscan nuevos recursos. A la vez, también para la Argentina puede ser un ente de financiación muy importante en relación a lo que es el banco de desarrollo del propio BRICS. Entonces creo que es utilizar los recursos para poder atravesar estos momentos que son absolutamente desafiantes y donde sin duda creo que la lógica tiene que ser de desarrollo y de apertura a mayor cierre. Y aparte de Tano Abus, yo creo que hay bastos ejemplos a nivel global en relación a los cierres en materia ideológica para lo que hace al comercio. Creo que no tuvo buenas experiencias Donald Trump, creo que lo de Boris Johnson también fue bastante limitado y ni hablar lo que le pasó a Jair Bolsonaro en materia de comercio externo. Bueno, de hecho en Gran Bretaña están analizando la posibilidad de volver a la Unión Europea, veremos si esto se da.